Esas son las situaciones que nosotros advertimos, ¿verdad? Las organizaciones sin fines de lucro, hoy vamos a hablar con especificidad en los clubes deportivos, se constituyen un sujeto obligado y no es que son sujetos de control. Todos somos sujetos de control desde todo el tiempo. Todos estamos bajo el interior de la ley. Pero algunos, por la característica particular de su actividad, por la naturaleza de las actividades que realizan, son aliados estratégicos del sistema antilavado. Así lo son los bancos, las financieras, las casas de cambio, los escribanos, los abogados, los contadores, y hoy también los clubes deportivos y las empresas que se dedican al rubro del pago. A ver, pero doña Carmen, yo pensaba que ahora los clubes van a estar controlados, en el sentido, hemos tenido clubes en Paraguay que pagaron millonarias cifras en dólares por supuestas transferencias a jugadores que nunca vinieron a Paraguay. Además, suponer ese caso. Vamos a tomar un caso bien concreto. Interrumpo, Mabel. ¿Perdón? Interrumpo, Mabel, porque en ese contexto, cuando hubo situaciones, y yo siempre lo dije en todas las entrevistas que me ocupo hablar, el sistema como estaba sucedido, y habiendo identificado la entidad que utilizó el club deportivo, el sistema funcionó, y las alertas funcionaron, y esas alertas dieron pie a informaciones que finalmente fueron comunicadas como corresponde por las líneas establecidas a las autoridades competentes. En ese contexto, nosotros creemos que se llegó a un punto con el sistema legal en el que nosotros estábamos actuando, en donde hay un punto de cumplimiento. Ahora, el Congreso Nacional entiende, y el Poder Legislativo entiende que tenemos que apuntalar otro tipo de medidas con estas entidades, entonces acompañamos a ese tipo de medidas, y por supuesto, responsable y coherente, debemos de regular actividades que tienen que tener un control más eficiente, articulando entre todas las instituciones miembros del sistema a la CFT, cómo realizar ese control, Mabel. A ver, vamos a hacer algo más fácil, doña Carmen, vamos a hacer algo más fácil, que te entienda todo el mundo, y yo también. Supongamos que promulga el presidente de la República este control a clubes de fútbol y a tabacaleras. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? ¿Quién tiene que hacer los reportes de operaciones sospechosas? En el caso de los clubes de fútbol, por ejemplo, ¿quién? En el caso de los clubes de fútbol, ellos también van a tener que realizar reportes de operaciones sospechosas, reportes de operaciones y reportes negativos, que son las tres obligaciones que todo sujeto obligado tiene que cumplir según el estandar internacional y según lo que nosotros replicamos en nuestra norma. Supongamos que yo soy la presidenta de Guaireña Club. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que reportarnos todas las operaciones. Te estoy poniendo un ejemplo de lo que eventualmente podría ser. Esto no es, estamos haciendo un ejercicio contigo y con la audiencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ir comprendiendo cómo funciona. Entonces, allí lo que nosotros hacemos, bueno, ¿cuáles son las actividades que resultan de riesgo y vamos a decir que son las transferencias de jugadores? Entonces, vamos a pedir que todos los meses nos informen si hay transferencias de jugadores que superen 10 mil dólares, porque estoy poniendo un ejemplo. Claro. Todos los meses vamos a ver y tienen que tener ciertos datos determinados. Eso, doña Carmen, perdón, ¿eso se tiene que reglamentar o no? Claro que se tiene que reglamentar adecuadamente. ¿Y quién va a reglamentar qué cosas tienen que reportar los clubes, por ejemplo? En materia de lavado de dinero, la regulación por el artículo 28 de la ley 1015, esos modificatorios las tiene la CEPRELAN. Y con el caso de clubes deportivos estamos más avanzados que nada, ¿verdad? Porque ya venimos con un estudio sectorial, ya venimos con una determinación del riesgo de cada una de las entidades que se constituyen como organizaciones sin fines de lucro para abordarlas correctamente. Recordemos que estas entidades ya estaban comprendidas como sujetos obligados en un marco general dentro del vocablo de las organizaciones sin fines de lucro, de la denominación sin fines de lucro. Entonces, hoy lo que toca es apartar a cada uno según la naturaleza de esa actividad y darle un contexto, una regulación para el lavado de activos, para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo adecuado al... Doña Carmen, se le cortó parece el teléfono, a ver si la volvemos a llamar. ¿Qué pasó? Doña Carmen, ahí la escucho. Ahí. O sea, usted dice, ustedes están reglamentando ya para el área de los clubes de fútbol. Ustedes son los que tienen que reglamentar. Van a sacar una reglamentación y esa reglamentación se le va a dar a conocer a todos los clubes de fútbol del país para que conozcan el alcance de lo que están obligados a partir del momento en que se termine la reglamentación. ¿Es así? Sí, exactamente. Sí, exactamente.